¡Hola de nuevo! Aquí Klau con Gravi, como ustedes prefieran llamarme, ya saben. Y en esta ocasión les traigo otro book haul. Este es el book haul del mes de abril, y si me siguen en Twitter ya sabrán que hace un par de semanas viajé a Estados Unidos y ahí compré unos cuantos libros. Creo que ahí me compré 8 libros, pero no son los únicos que tengo que enseñarles, así que vamos a empezar de una vez. Los primeros libros que les voy a enseñar son la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit de J.R.R. Tolkien, que incluye El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y El Hobbit. Estos libros se han vuelto una de mis posesiones más valiosas que tengo en el librero, y eso es porque me los regaló uno de ustedes, me los regaló una personita que ve mis videos, y cuando me los dio estaba que no me la podía creer. Me los envolvió y todo, y me dijo que eran mi regalo de cumpleaños atrasado, y yo estaba como... ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Luego que lo voy abriendo y colapsé. Fue demasiado para mí, y claro que le agradecí como 50 veces al borde de las lágrimas, porque estaba de que... Es que simplemente no me la podía creer. Y así contándoles rapidito, esta persona me buscó en una convención de anime, y los que me siguen en Facebook ya sabrán que nunca me pierdo en las convenciones de anime de mi ciudad, y pues él sabía que iba a estar ahí, y me buscó, y... Me llevó este regalo, y... ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que pude conocerlo. En la convención platiqué muchísimo con él, y ahora somos amigos, y creo que eso fue lo más bonito de esta experiencia, además de que, claro, ahora tengo estos cuatro libros que ya quiero leer. Pero bueno, ahora sí les voy a enseñar los libros que me compré en Estados Unidos, y el primero fue... Panic de Lauren Oliver. Este es el nuevo libro de la autora, quien seguramente ya conocen por la trilogía de Delirium. El libro salió en marzo, y desde que salió yo lo he querido tener en mis manitas. Creo que tiene una historia muy interesante, se desarrolla en un pueblito chiquito, muy aburrido, donde nunca pasa nada, pero una vez al año se hacen estos juegos llamados Panic, en los que si ganas te dan un premio en efectivo. La cosa es que estos juegos tienen pruebas muy horribles, súper difíciles, y en las que los concursantes arriesgan su vida. No lo he leído, así que solamente les cuento lo que yo he escuchado, y pues... ¿qué más? Ah, y es de tapadura, por si se lo estaban preguntando. El siguiente libro que les voy a enseñar es To All The Boys I Love, por Jamie Hahn. Este libro también salió hace poco, y tengo entendido que en junio o julio lo van a traducir al español. Primero tengo que decir que me encanta la portada, y que el color del libro por adentro es demasiado hermoso. No sé bien de qué va, creo que es de una chica que a lo largo de su vida le ha escrito cartas a los chicos que le han gustado y nunca las mandó, pero un día alguien manda esas cartas y ahí es donde comienza todo. Es una historia de amor, y aunque yo no la he leído, mi hermana ya lo leyó y dice que está súper bonito. El siguiente libro que les voy a enseñar es Grasshopper Jungle, por Anders Mee. Me encanta su color tan vibrante, y miren, el bordel de las páginas es amarillo. Igual no solamente lo compré por eso, ¿eh? He visto varios reviews de booktubers en inglés en quienes confío, y pues dicen que está bueno. Eso sí, todo mundo dice que es un libro bien raro, así como que muy fumado, pero pues ya lo leeré yo y les diré lo que pienso. El siguiente libro que les voy a enseñar es The Scorpion Races for Maggy Steve Ball. Este es el libro que estaremos leyendo en el mes de mayo en el club que no debe ser nombrado, y pues si no saben qué es eso, por aquí les voy a dejar un link al video para que lo chequen. Así que sí, este libro lo estaré leyendo ya este mes, y me muero de ganas por hacerlo porque la historia suena súper interesante, además de que es de la autora de Los Lobos de Mercy Fowl y The Raven Boys, y pues no sé, confío en que será una muy buena lectura. El siguiente libro que les voy a enseñar es Atada a Ti, de la trilogía de Crossfire por Sylvia Day. Ya tenía los primeros dos libros de esta saga, y pues compré este más que nada para continuar con mi colección. Es una saga erótica, y la verdad es que sí está buena, pero no tanto, no es la mejor que he leído. Especialmente este libro me decepcionó un poco, el primero y el segundo me parecieron mejor. Sí pienso continuar leyéndola, creo que este año sale el cuarto libro, pero pues, eso, o sea, no es de mis sagas favoritas. Y los últimos libros que compré en Estados Unidos son... La trilogía de Maze Runner por James Dashnett. Es este box set que incluía The Maze Runner, The Scourge Trials y The Dead Cure. Este box set no pude no comprarlo, lo vi en la librería tan barato, los tres libros juntitos, y fue como que... Todo el mundo ha leído esta trilogía, y está súper recomendada, y casi creo que solo falto yo. Y pues como ya saben, este año se estrenó la película, así que planeo leer por lo menos el primer libro antes de que suceda eso. Y pues estos fueron los libros que compré en Estados Unidos, pero todavía no acaba el book haul. Y el siguiente libro que les voy a enseñar es... No sonríes que me enamoro, de Blue Jeans. Este es el segundo libro de la trilogía Buenos Días, Princesa, que es súper popular en la comunidad de Booktube en español. Y fíjense que yo todavía no he leído nada de Blue Jeans, pero esta trilogía en específico me llama muchísimo la atención. He visto infinidad de reseñas, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerla. Y pues probablemente me espere que llegue el tercer libro aquí a México para leerla así, toda seguida, como maratón. El siguiente libro que les voy a mostrar es... El Estigma de la Alacrán por Nancy Farmer. De este libro no sé mucho, pero me pidieron que le diera una oportunidad, y estoy deseando hacerlo. Hace poquito vi la videoreseña de Mariana, y a ella le gustó muchísimo, así que confío en que a mí también me va a gustar. El libro tiene un aire distópico, y a mí me fascinan ese tipo de historias, así que sí, estoy deseando leerlo pronto. El siguiente libro que les voy a mostrar es... Destrozaste Diario, de Carrie Smith. Hace tiempo yo me había comprado este libro en inglés, y creo que se los enseñé en mi book haul de diciembre, y la verdad es que está buenísimo. Es un diario en el que cada página tiene una instrucción para que vayas destrozándolo, pero la verdad es que se pueden hacer cosas súper bonitas con él. Pronto haré un video mostrándoles cómo va mi diario, y de paso voy a sortear uno de estos. El siguiente libro que les voy a mostrar es... Persona normal, de Benito Taibo. Este es un libro súper conocido en la comunidad de Booktube en español, he visto millones de reseñas, y todo mundo habla maravillas de él. En serio, no he sabido de alguien a quien no le haya gustado, así que espero que a mí me pase lo mismo. Y el último libro que tengo para mostrarles es... Alguien ahí arriba te odia, de... Holly... Holly... No sé cómo se pronuncia. Holly Simon. Holly Simon, lo dejaré así. Sé muy pocas cosas de este libro, y una de esas pocas cosas que sé es que el protagonista es un chico de 17 años, y tiene cáncer, y se encuentra en un pabellón de enfermos terminales. Cuando pensamos en un libro con cáncer, solemos asociarlo con algo triste y angustiante, pero por lo que me han contado, este libro es todo lo contrario, es súper divertido, y el protagonista es muy, muy gracioso. Ya veré qué tal está, y cuando lo lea, les daré mi opinión. Y pues sí, este fue el Book Call del mes de abril, espero que les haya gustado, y que les haya llamado la atención algún libro de los que les mostré. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál libro les llamó la atención, o cuál libro quieren comprarse próximamente, y pues no se olviden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, así que aquí abajo en el doblito les voy a dejar los links a ellas, y pues ya creo que eso vendría siendo todo, así que por ahora eso no me queda decirles. ¡Hasta luego!